Bueno, para darle contexto a la entrevista que vamos a ver a continuación con un científico destacadísimo del CONICET, termina la semana en la que el gobierno de Milley recibió un duro golpe, durísimo yo diría, cuando fue la marcha de las universidades, convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional, pero que se replicó en todo el país y de hecho que hay un remolino en el gabinete de Milley que alguna cabeza va a saltar en los próximos días, porque no se puede ignorar la importancia que tiene la educación pública en la Argentina y tampoco de la calidad de la ciencia argentina a lo largo de toda esta historia. Cuando un científico se para ante todos nosotros y nos dice que estando en Estados Unidos decide volver a la Argentina, no por la plata, porque se gana mucho más afuera, sino por el reconocimiento, porque simplemente alguien le diga lo que están haciendo es muy bueno y es lo que necesitamos. Claro, pero volvió orgulloso y acá se encuentra con la gran decepción de que es estigmatizado por trabajar en el CONICET y demás, como siempre dando explicaciones de que su trabajo como científico es útil para la sociedad. La historia de Marcelo García. Bueno, yo soy Marcelo García, soy profesor de la Facultad de Ciencias Exactas, Física y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba y también investigador del CONICET. Pude hacer un doctorado en Estados Unidos y junto con un grupo de investigadores volvimos a Argentina con la convicción de que podíamos aportar mucho. Nosotros siempre decimos que quizás acá las condiciones hacen que uno pueda renegar un poquito más, pero el impacto que tiene cada cosa que hacemos es 100 veces más. Entonces por ahí renegamos 10, pero el impacto es 100. Entonces yo por suerte me dedico al área de recursos hídricos, es un área muy aplicada. Por ejemplo, cuáles son las problemáticas de disponibilidad de agua, eso va a ser a futuro algo muy importante, cuál es el efecto del cambio climático sobre esa disponibilidad de agua, sobre la calidad y la cantidad de agua. Esos son todos temas que se transfieren directamente a la sociedad. Entonces tenemos esa alegría también de poder hacer investigación aplicada. O sea, todo lo que nosotros investigamos lo transferimos a la gestión, a los organismos de gestión y también a la comunidad directamente. La cuestión presupuestaria es importante, nosotros necesitamos presupuesto para hacer investigación. Pero sinceramente lo que más me duele y lo que estos días a uno lo hace reflexionar es la estigmatización que se hizo sobre la actividad que nosotros hacemos. Porque uno no, claramente uno no es más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie. Entonces después de haber hecho todo el esfuerzo de formarse y obtener de la sociedad esa estigmatización, también lo hace porque sabe el impacto que tiene la sociedad. Entonces eso en estos momentos es lo que más nos está afectando. Si tenemos que hacer cambios, que lo hagamos, pero necesitamos eso, de volver a revalorizar la docencia, la educación. Y si es la educación pública, la investigación, la investigación también, la investigación es muy relevante. Y yo lo que me gustaría y estoy a disposición, que la gente se acerque a lo que hacemos nosotros. Por favor, acérquense. Si tienen dudas, acérquense a la facultad. Si tienen dudas, acérquense a los institutos de Conicet. Con gusto le vamos a mostrar lo que hacemos. Obviamente debe haber cosas para mejorar, pero lo que yo siento es que quizás nosotros no tuvimos la capacidad de transmitir lo que hacemos. Todo el que me conoce sabe que el hecho de volver a Argentina ya fue una decisión que dijimos que el salario no es lo más importante. Entonces lo más importante para nosotros es que se vuelva a valorizar lo que es la educación, lo que es la investigación. Con eso ya nosotros nos sentimos. Que venga alguien y nos digan que es importante lo que hacen. Quizás ahora no tengamos el dinero, pero para nosotros son importantes. Con que me digan eso, yo ya estaría más que feliz. Así es, ¿eh? Así es, ¿no? Así es. Poner, siempre consultado por nosotros a Marcelo García, pero poner en el tapete la ciencia, la discusión, el aporte que se hace a la sociedad, porque ahí van los fondos públicos, ¿no? Sí, sí, sí. Con tomar el ejemplo que yo, no digo Estados Unidos, Brasil, Israel, el porcentaje que le dedican a la ciencia del PBI, eso indica, bueno, evidentemente, la importancia que después cada país tiene en su desarrollo. Pero qué triste eso de que hable de la estigmatización, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, son también las redes. Sí, las redes y la percepción por ahí. Por supuesto que siempre hay cosas que funcionan mal, sin lugar a duda, que se tienen que corregir, pero hay que resaltar siempre el estudio, la especialización, el valor que se tiene internacionalmente de los científicos como Marcelo, ¿no? Sí. Cambiemos de...